Nuestros profesores son formados para hacer un enseñamiento de excelencia. La atención será de los estudios de alta calidad. Por otra parte, él nos transmite el valor fundamental para nuestro desarrollo humano. Nuestros profesores son formados para hacer un enseñamiento de excelencia. Siendo parte de la familia de Alicia, puedes tener garantía del aprendizaje de tus hijos. Revisan los convenios que tenemos. ¡Nos vemos!